En Colombia desde hace más de 40 años hay un conflicto interno, un conflicto que tiene sus orígenes sobre todo en la tierra, en los campesinos, en las luchas rurales y que poco a poco, mediante la política del enemigo interno y de la utilización de esta política de las oligarquías colombianas y del capital transnacional, se ha utilizado esta situación de conflicto armado para criminalizar y judicializar a cualquier tipo de respuesta popular. Y el movimiento estudiantil, lamentablemente, no ha sido ajeno a esta dinámica, contamos lamentablemente con estudiantes desaparecidos, con estudiantes asesinados, con estudiantes que están en el exilio actualmente, con estudiantes detenidos, con estudiantes que se han tenido que desplazar internamente en el territorio, con estudiantes que están constantemente amenazados por el régimen colombiano y los paramilitares. Colombia es el único país en América Latina que no tiene la educación obligatoria gratuita, en otros países de América Latina lo hay, aquí también lo hay, pero en Colombia una persona de 6 años, de 12, para acabar con la educación obligatoria, tiene que pagar y como es un país que vive también en conflicto armado, con 4 millones y medio de personas desplazadas por la guerra, pues díganme de dónde todas estas familias que han tenido que ir de la tierra van a sacar una cuota para que sus hijos puedan estudiar, si están sobreviviendo. Entonces ya la cobertura de por sí de la educación colombiana en el sistema obligatorio es bastante precaria. Solo el 4% de las personas que terminan la educación obligatoria o la educación de bachillerato entran a la universidad. ¿Y quién entra a la educación obligatoria? Solo la mitad de las personas de Colombia terminan, los jóvenes y las jóvenes terminan la educación obligatoria, con lo cual la lucha del movimiento estudiantil en Colombia y los sectores sociales de Colombia ha sido bastante antigua, antiguo en el sentido de que tenemos un sistema educativo bastante nefasto, no tiene cobertura a nivel general, lo poco público se lo quieren cargar, lo que es público hay que pagar, con lo cual estamos lamentablemente en una situación bastante complicada. En el periodo de los 90 hubo unas movilizaciones estudiantiles bastante fuertes contra todo este desmonte de lo público y privatización de lo poco público que quedaba y como resultado hubo una época de represión bastante fuerte en las universidades. De los 90 la presencia de militares infiltrados, paramilitares, policías en las universidades es constante y el claustro universitario dentro del régimen universitario que marca que la universidad tiene un carácter autónomo y la fuerza pública no puede entrar ha sido constantemente violentado. En varias manifestaciones que han habido en la fuerza pública, los militares han entrado a las universidades, han habido asesinatos dentro de las mismas universidades, desapariciones dentro de las mismas universidades, profesores amenazados, profesores asesinados y profesores que han tenido que salir al exilio por toda la represión que se veía venir o que se estaba dando en el marco de las movilizaciones contra esa privatización que desde aquel entonces se estaba dando. El gobierno actual, que fue cuando acabó Uribe el año pasado, presentó en marzo de este año una reforma a la ley 30, una reforma a la ley 30 de 1992 que ha sido la base para todo el proceso que les he comentado anteriormente. Y en esta reforma a la ley 30, ¿qué es lo que se habla, qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno, después de ver lo que había pasado en Chile, que había metido en la reforma a la ley 30 el ánimo de lucro en las universidades, pues eso fue ya, inclusive entre los rectores de la universidad pública, un estallido en plan, no, no puede haber ánimo de lucro, pues lo quitaron, porque vieron que en Chile no lo hay y hay ánimo de lucro, como lo contó la compañera ahora. Lo otro que quieren hacer es que, vale, sí, la educación es un derecho, es un derecho, un servicio público, pero meritorio, ¿qué quiere decir eso? Que solo algunos, por mérito, no se sabe cuál, será por el tema económico, tendrán derecho a ese derecho. El tema de la mercantilización continúa. El tema de las figuras mixtas. Quieren crear universidades mixtas, universidades con capital privado. Y esto es una forma que quieren hacer, dicen que no es para privatizar a las universidades, que van a seguir habiendo universidades públicas, pero que aparte se van a crear unas universidades mixtas. Las universidades mixtas son de carácter público y privado, pero es la fórmula con la que quieren después a la universidad pública convertirla. Las universidades públicas que tienen actualmente una deuda enorme, que no pueden hacerse cargo del pasivo pensional de sus profesores y de profesoras, que no pueden sostener el bienestar universitario, que están realmente quebradas y en vista al futuro una desfinanciación gradual de la educación, se van a ver obligadas a aplicar a este método, a universidades mixtas. Es decir, va a llegar un momento que la Universidad Nacional de Colombia, que es la más importante, la de Bogotá, va a decir, pues no tenemos más plata, pues nos tocará hacer o constituirnos como una universidad mixta, que entre capital privado, como comentaba la compañera, para autofinanciarnos, que ya en Colombia también las universidades desde hace mucho tiempo se autofinancian, sobre todo con el tema de máster y posgrados, que en las universidades públicas los máster y los posgrados son a precio de mercado. O sea, que estudiar un máster en Colombia es súper complicado. Lo otro que se quiere es realmente destruir todo el concepto de lo que es el bien común, de lo colectivo, de los derechos públicos. Quieren romper con todo el tema de lo que es la extensión universitaria, la extensión en Colombia hablamos de la extensión sociedad-universidad-sociedad, es decir, la universidad debe estar en constante revisión, constante autocrítica y reflexión, no sólo de la academia, de los profesores, sino del conjunto de la comunidad universitaria en general, que ya de por sí la academia deja mucho de qué decir, porque no hay una creación colectiva de conocimiento, sino que estamos acostumbrados a estos diálogos así y no así. Pero bueno, quieren romper con esta extensión que, dice, los estudiantes plantean, la universidad debe ser un espacio donde constantemente se esté mirando qué es lo que pasa en la sociedad para que la universidad sea un lugar donde se le dé respuesta a esas necesidades de la sociedad. Lo que quieren hacer es romper con esa extensión sociedad-universidad para que la universidad pase a nivel de pertinencia, o sea, que a la universidad no le importe lo que pasa en la sociedad, sino que le importe lo que pasa en el mercado. Se le destina a la educación el 0,6% del Producto Interno Bruto, mientras a la guerra se le destina casi el 4%, el 3,7, 4% a la guerra, al conflicto armado que nos está matando. Entonces, realmente no hay una política, no hay una voluntad política del gobierno de apostarle a la educación, sino apostarle a la guerra, y eso es lo que están planteando los estudiantes. Sí hay plata, sí hay plata para la educación pública. Lo que pasa es que ustedes no quieren apostar por la educación pública y quieren privatizar la educación en el fondo. Porque, ¿por qué no miramos el tema de lo de la inversión en la guerra? Reduzcamos la inversión en la guerra y apuntémosla a la educación. ¿Qué puede ser? Si la apuntamos a la educación, puede ser un factor para que se supere el conflicto armado interno que vive Colombia, porque en teoría se puede superar la exclusión social. Que la exclusión social es un factor estructural de que en Colombia sigamos matándonos unos a los otros. Personas que no tienen ningún futuro, pues un grupo armado, de izquierda o de derecha, extrema derecha o el mismo ejército, pues mira, para que te ganen la vida, apunta un arma y vete a la guerra. Entonces, pues si no hay más, pues la gente se va para allá. ¿Cuánto Colombia paga anualmente en intereses de la deuda externa ilegítima que tiene el país? Deben ser miles y miles de millones de dólares. Ecuador auditó la deuda externa y Ecuador puso en la Constitución que no más del 20% del presupuesto de la nación iba a estar destinado a pago de la deuda. Contrariamente, como estaba antes o como puede pasar en Colombia, que a lo mejor es más de la mitad que se dedica a la deuda. Entonces, auditemos la deuda ya, también en Colombia. Auditemos la deuda y de ahí sacamos un montón de dinero para la educación pública. Es que lo que estamos diciendo es que plata sí hay. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Lo otro que están planteando es, saquemos plata de la regalía de todas las transnacionales que están haciendo y destruyendo nuestro país. Que todas las transnacionales que están haciendo un despojo, que están matando gente. Matando gente, ¿por qué? Porque es realmente que matan gente. Porque para cuando va una multinacional a un territorio que lamentablemente son de comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, pues tienen que utilizar la fuerza del terror para que esas comunidades se desplacen. Y esas empresas hacen una libre extracción de los recursos naturales del país y no pagan regalías. Bueno, sí dicen que el 10% es regalías. Cabe decir, por último, que desde el 12 de octubre las universidades en Colombia, las universidades públicas, no tienen clase. Estamos en paro nacional estudiantil. Y está en paro hasta que el gobierno no retire la propuesta de la reforma de la ley 30 del Congreso. El gobierno ya anunció que retiraba la reforma. Pero los estudiantes han puesto tres condiciones, que es que realmente hasta que no se retire, o sea, que no vale con que nos digan, hasta que no se retire, no se levanta el paro. Y después, que se desmilitarice las universidades que están militarizadas por el ejército. Y que se permita la movilización popular, porque han habido varios enfrentamientos, varias situaciones graves de represión por parte del Estado en diferentes universidades públicas del país. Y que se saque ya a la gente que está detenida en las cárceles. Gracias. 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 Gracias.